Amigas, aquí voy a hacer esta puntilla de esta niña mantecada, la que había hecho la subí en tono morenita. Este es en otro tono, color bebé. Y aquí yo le bordé el cabellito, que quede chinito, con la aguja pica pica. Que esa, quienes no la tengan, yo la vendo, vendo la original, la buena. Vean que hermoso se ve el cabellito. Tres cadenas. Tres cadenas y un pilar. Hacemos cuatro pilares, un cuadrito relleno, para que me entiendan. Tres cadenas y un pilar. Este hilo se llama eulali, tres cadenas y el pilar. Así. Allí en la esquina, vamos a trabajar, tres pilares, con tres cadenas de espacio. Otra vez, tres pilares y tres cadenas de espacio. Les va a quedar como dos ramilletes. Ahora, en el tercer pilar, aquí van a descansar. Medio punto. Y voy a hacer tres pilares. Y dos cadenas. Como separación. Y vuelvo a hacer tres pilares. Aquí cuento tres, medio punto. Y volvemos a hacer otra vez lo mismo. Repetimos. Solamente en la esquina nos va a quedar así. Y todo lo que es parte de esta segunda vuelta, les va a quedar así. Si se fijan, de una puntilla van a poder sacar dos o tres. Depende ahorita la vuelta que le vayamos a dar. Pero queda muy bonita, amigas. Vamos a trabajar aquí en la esquina donde están los dos abanicos. Y voy a agarrar el segundo pilar. Vamos a hacer uno. En el siguiente vamos a hacer dos. Aquí en el medio vamos a hacer dos. Y va a hacer cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. De ahí vamos a hacer medio punto y se va a formar una puntada picot. Ahora voy a hacer dos pilares dentro. Y aquí voy a rellenar. Son tres pilares. Uno en cada cadena. Ahora aquí voy a hacer dos pilares. Este hilo se me resbala mucho. Todo hilo que brilla, que tiene un poquito de seda, se resbala. Vamos a hacer cuatro cadenas. Dos, tres, cuatro. Y aquí vamos a hacer un pilar en cada cadena. Solamente vamos a hacer dos. Uno y dos. Ahora voy a hacer un pilar antes de llegar al centro del abanico. Un pilar en el medio. Voy a meter dos pilares para que sean en total tres. Vamos a hacer cuatro cadenas. Y cerramos con medio punto para hacer punta a picot. Otra vez. Vamos a meter dos pilares dentro. Y aquí vamos a hacer uno enseguida. Te va a quedar así. Luego voy a hacer una lazada y vuelvo a repetir. Y punta a picot. De esta manera les va a quedar esta vuelta. Nada más hacer dos vueltas la voy a terminar y se las voy a enseñar ya completa. Amigas, así queda esta puntilla. La puse en la niña mantecada. Ya está pintada. Y esta puntilla la realizan en un ratito. Vean, qué bonita que va. Vamos a hacer la colección de las niñas panes. Este va a ser la puntilla. Y va a ser pintada. Hasta pronto, amigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!